de la mañana de regreso con la información del pronóstico del tiempo revisamos las condiciones para este inicio de fin de semana donde en la entidad las condiciones de ambiente frío van a permanecer y se extienden para todo este fin de semana. Esperamos también que estas bajas temperaturas se extiendan para la semana entrante efectos de un nuevo frente frío que estará ingresando para este fin de semana hacia la frontera norte del territorio nacional lo que va a mantener estas condiciones de cielo nublado incluso la probabilidad de chubascos que ya comienzan para este viernes y por supuesto las bajas temperaturas y ambiente muy frío que nos acompaña durante toda la jornada en esta mañana de viernes las mínimas en la entidad de los cuatro hasta los ocho grados centígrados esperando que las máximas de igual manera no se reporten tan altas para este viernes oscilando entre los once grados hasta los veinticuatro en algunos sectores como lo comentaba la nubosidad que ya estará presente y los chubascos hacia las horas de la tarde y noche en acuña piedras negras sabinas y en el área de monclova en matamoros el cielo mayormente nublado estará dominando al igual que en toda la comarca laguna estas condiciones de cielo también estarán presentes para las próximas horas viesca arte haga dieciocho a veinticuatro grados aquí la nubosidad será de forma muy escasa únicamente de forma parcial durante la mañana y ya mayormente despejado durante tarde y noche el fin de semana con precios más bajos y más calidad llegó a cargo gas y litro de gasolina regular 20 89 en todas las estaciones de cargo gas en la comarca lagunera aprovecha y llena tu tanque con la única gasolina que te asegura su calidad mediante un laboratorio que comprueba que es gasolina de calidad y libre de mezclas de aditivos viernes sábado y domingo échale la gas en el buen fin de cargo gas continuamos con los detalles para esta jornada de viernes una mínima baja todavía reportándose para este inicio de fin de semana cuatro a cinco grados el valor actual ya en los siete aunque va incrementando el termómetro a la mañana se va a mantener fría y el cielo mayormente nublado va a contribuir a que estas condiciones permanezcan para el resto de la jornada así que abríguese muy bien antes de salir de casa porque así será el pronóstico para el resto del fin de semana hoy la máxima únicamente alcanza los 21 grados para volver a descender hacia las horas de la noche entre los 10 a 11 grados centígrados recuerde que la nubosidad va a estar presente para esta noche y va todavía extenderse para gran parte del fin de semana mañana sábado muy temprano 7 a 8 grados la mínima para alcanzar máxima de los 22 grados serán condiciones de cielo de forma similar donde la nubosidad todavía esté presente para el domingo la mínima entre 5 a 6 donde la máxima únicamente incrementa los 15 grados efectos de este nuevo sistema frontal que esperamos como ya la anticipaba ingrese para el día de mañana al territorio nacional lunes martes el panorama para la semana entrante será un poco más sobrable en cuanto a condiciones de cielo ya que la nubosidad se va a ir disipando de forma parcial para el lunes completamente despejado hacia el martes con mínima de 4 a 6 y las máximas que poco a poco se van a ir recuperando de entre los 19 hasta los 23 grados centígrados revisemos las condiciones en esta jornada de viernes para el área de parras de la fuente donde en este inicio de fin de semana también se van a mantener de forma similar con farmacias losa gánate un auto así es escuchaste bien un auto es muy fácil por cada 150 pesos de compra obtienes un boleto el cual te da la oportunidad de participar este 12 de diciembre por un auto grand último modelo no le olvides entre más compres más oportunidades tienes de ganar con farmacias losa gánate un auto continuamos con el reporte para esta jornada de viernes en la área de parras de la fuente como ya la anticipaba una mañana entre los 5 a 6 grados el cielo parcialmente despejado la máxima únicamente incrementa los 22 grados y será por la noche donde la nubosidad comienza a incrementar también mayormente nublado el valor para finalizar esta jornada entre los 10 a 11 grados el ambiente frío que estará dominando de igual manera a lo largo de este fin de semana y en durango las condiciones de forma similar hay nubosidad desde muy temprano tarde y noche las mismas condiciones la mínima será de 8 para alcanzar hasta los 24 grados durante esta tarde frío por la noche 12 a 13 grados no hay pronóstico de precipitación para este fin de semana pero si de bajas temperaturas y cielo mayormente nublado la temporada de casa nueva ha comenzado si buscas recámara y baño completo en planta baja el modelo cera de poseo aurea es para ti aprovecha su precio especial de un millón trescientos ochenta mil a un millón doscientos quince mil ubicada sobre la antigua carretera san pedro a espaldas de residencial senderos con amenidades que te encantarán visita nos llamanos al uno cero cuatro setenta y uno seis uno recuerda que con ruba llegaste a casa vigencia hasta el treinta de noviembre o hasta agotar lotes disponibles finalizamos el reporte de este viernes a lo largo de durango y coahuila las condiciones las revisamos y son de cielo mayormente nublado para el área de nazas la mínima de cinco grados esta mañana tres a cuatro para telagolilo san pedro madero gómez palacio y la orden mapimí también una temperatura muy baja donde por la tarde tampoco incrementa mucho 18 19 grados y el cielo mayormente nublado se mantiene y domina en durango y también en coahuila así el pronóstico para este fin de semana pero tenemos más acompañarnos en tele diario y y y